De cortometrajes en el canal Diebus Company cumple sus 500 videos en el canal Dos años estrenando sus capítulos y sus series El primer año, Cortos de Spike, Pirata en un día, Pirata por siempre Y la serie de suspenso, El fantasma del hacha Y un segundo año con Cortos de Spike, Temporada 2 y COVID Times No Escenas de las series cortometrajes, avances, trailers y anuncios y especiales y maratones Han hecho la suma a los 500 videos en Diebus Company en su segundo año Y más series cortometrajes, avances, escenas, trailers, maratones y más se sumarán para llegar a los próximos estrenos del canal Que prometen entretener, como estos dos años, con sus 500 videos Oigan, esto... Hay que celebrarlo Diebus Company, 500 videos Diebus Company, 500 videos Diebus Company, 500 videos Diebus Company, 500 videos